Dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el astre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destapar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, y aún el fuego de tu alma, aún hay vida en tus sueños. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo más querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque hay heridas que no cura el tiempo. Abrir las puertas, quitarse rojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta hora es el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Hoy comienza un nuevo reto, una nueva lucha de vida y si en la batalla sucumbiera, si el destino no lo permitiera, siempre estaré a tu lado, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Muy bello.